Te venden dientes, es en serio dientes, puedes comprar dientes en Wish Y lo peor de todo es que dice que lo puedes comprar a 60 a 80% de descuento Un pedazo de dientes, ay no, que cosa tan horrible Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar los productos más extraños de Wish Es como, no entiendo, no entiendo lo que estaban vendiendo en esta página Pero sí, si les gustó este video no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal, hacer clic ahí abajito Y sí, por ahora, vamos a comenzar Estas son unas medias, y miren estas medias, las tienen de carne, de zapatos Dios mío, yo no entiendo Para con el bistec, ahí puesto en la pata Es como que, mmm, pienso que después aquí me dé hambre Déjame tener la media ahí para que me recuerde que tengo que sacar de congelar Miren estos shorts, o en verdad ni siquiera sé si son shorts o si son ropa interior Literalmente son hechos de plástico Tú dices, ay voy a agarrar una bolsa de plástica y ya, la bolsa de basura, listo Y tengo mi look más fashion Y aparte transparente, ¿quién podría salir con algo así? ¿Ustedes saldrían con algo así? Comentenme Oh, miren lo que también venden, miren estos zapatos, son los zapatos de Patricio Eso sí está súper cool Aunque la verdad no entiendo cómo se puede caminar con estos zapatos Se ve bien difícil, miren estar con los pies así Me da curiosidad probar estos zapatos, debe ser muy difícil caminar Creo que el único que puede caminar con estos zapatos es Patricio Ese es su talento, mi amor ¿Qué? Estos pantalones con esa cara Dios mío, pero es que la cara da terror La cara da mucho miedo Cuando fue mi cumpleaños, yo mandé a hacer unas playeras con mi cara Porque viajamos y fuimos a Puerto Rico Y fue muy divertido Si siguen mi canal personal, María Lesinpatuque Vieron toda esa aventura Eso fue mi cumpleaños, el año pasado Fue increíble Pero era una cara como graciosa No era una cara así Esta cara me da mucho miedo Calzones para pedos ¿Qué? ¿Cómo que calzón para pedos? Ayúdenme ustedes a entender este dibujo Es como que la idea de este calzón Es como un spray Para que salga así el ambiente Así, uff Creo que esto más bien es peor Como el pedo más potente Zapato para la oreja ¿Y por qué su oreja puede necesitar un zapato, señor? Usted anda caminando así de lado Crema quita pecas Oh, por Dios Y miren, ponen a un niño Así como que diciéndole al niño que está mal tener pecas O algo por el estilo Me parece que él más bien se ve súper lindo con sus pequitas No Estoy en desacuerdo con esto Yo, la verdad, es que tengo bastantes pecas Y hay días que me siento así como Ay, para que tengo tantas pecas Y como que, ay, no sé Pero hay otros días que me siento como Ay, me gustan mucho mis pecas ¿Tú tienes pecas, amorcito? Coméntame si te gustan o no te gustan tus pecas Es difícil porque yo siempre les hablo de esto En mis videos de transformaciones de belleza Que se hacen las pecas así súper bonitas Súper estétic Y las pecas en la vida real No son así Y yo me quedo como que Mmm, quisiera que lo fueran Pero la verdad es que se parecen más como las de este niño Pero igual son hermosas No, sí, las luces para los dedos ¿Qué? Eso la verdad es increíble Yo quiero unas luces para los dedos Yo quiero unas luces para estar así como que Uh, uh, uh Siempre iluminada, mi amor Iluminando el camino Guantes para rayos ¿Cómo que para rayos? El guante eléctrico El guante como que queda electrizada, mi amor Me daría miedo Aparte he comprado un Wish Dice que cuesta usualmente 664 dólares Pero te dan un descuento a 47 dólares Eso me quedo como que Mmm, ¿qué tan buena calidad puede ser este guante? ¿Por qué lo estás vendiendo en tanto descuento? No sé No quiero jugar con mi salud de esa manera La cartuchera de pez Oh, Dios mío Lo que me da más risa de esto Es que no es un pez así como Nemo Con un pez bonito Así como Ay, la cartuchera de pez Qué bonito Sino que es así como un pez Así como que tú encontrarías en el supermercado del pez Ya como Oh, no Y la parte de adentro también es muy gráfica ¿Qué le pasa a Wish? ¿Cómo se les ocurre vender estas cosas? Oh, Dios mío No No Esto es como una cama llena de insectos No No Estoy traumatizada Oh, Dios mío La chichi para el perro Virulay ¿Qué te pasó, Virulay? ¿Cómo se les ocurre en este tipo de productos? Es lo que yo quiero saber ¿Cómo el pobre Virulay terminó con esa chichi? Aunque siento que necesito una chichi así para mi burri Sería muy gracioso Ya va, pero no entiendo estos precios ¿Cómo dicen que eso podría costar 170 dólares Y está en descuento a 15? ¿Quién pagaría 170 dólares por una chichi para el perro? Wish Estamos enloqueciendo con estos precios Oh, por Dios Mira este paraguas Es gigantesco Eso sí que estaría bien útil Porque a veces cuando estás lloviendo Tú tienes un paraguas Entonces vas así como abrazado con la otra persona Y terminan los dos mojados Es como que no tiene sentido Porque los dos ya terminan bajo la lluvia Y no sirvió para nada Es como que Es mejor no tener paraguas Pero si tienes tu paraguas gigante de Wish Nadie se moja ¡Mágico! Hay las uñas acrílicas para Michi ¡Dios mío! Ya ni siquiera Michi puede vivir una vida tranquila Ahora hasta Michi necesito utilizar las acrílicas Ahora sí que yo me siento como un fracaso Porque ustedes saben que yo soy pésima con las uñas Hasta Michi va a tener uñas más bonitas que yo Esto es un audífono Eso se ve como que te da dolor de oreja Un tensor facial de silicón Paquete con la boca así Esta decoración es para las uñas Pero qué decoración es tan fea Esto más bien está para diseños de uñas Que no deberían existir Este paño es para limpiar la cocina Pero en vez de ser como tuallín desechable Son paños de esos que uno utiliza por varias veces A Abby le encantaría esto Si ya lo ve lo compra de inmediato ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto me da miedo Es un chupón para adultos ¿Y por qué un adulto necesita un chupón? ¿En serio, Wish? ¿Se les ocurre cada cosa? Aparte es bien extraño Porque es un chupón que le tienes que meter la lengua ¡Oh, señor! ¿Cómo ese señor quiso esa publicidad? No le dio pena No, señor Esto me está traumatizando Me siento más bien como que estoy en nuestros videos de TikTok Que te traumatizarán de por vida Que si no han visto esos videos les voy a dejar los links Aunque a mi toque este chupón de adultos ya me traumatizó ¿Mano para tu mano? Ah, no, sí Es como que en tu mano puedes poner una manito Y otra manito Y otra manito Y otra manito Y toda la manito ¡Ah! Hasta gusanos Literalmente gusanos a la venta ¡Ay, Dios mío! Ah, la plantilla para que te puedas hacer bien tu barba Eso está útil Se lo voy a tener que comprar el gordo Para que le quede su barba así como ¡Uh, uh, uh, uh! El arnés para el hámster ¡Pobrecito ese hámster! ¡No! ¿Por qué le están haciendo eso? No Wish está fuera de control Miren este cubremueble Señora Si usted te ha comprado esos cubremuebles para su casa Yo creo que hay que pensar en lo que estamos haciendo Eso parece como un animal muerto Esto es un forro para tus brazos Pero por alguna razón decidieron demostrarlo en un brazo robótico ¿Cuánta gente tiene un brazo robótico para el cual necesitan un forro? No lo sé Pero en caso que tengan esa necesidad Pues Wish se los puede vender Esto es para que Michi no te raguñe Tú le pones eso en las manos Y pobre Michi se queda así Traumatizado Miren la cara a Michi Michi está como que Déjenme en paz, por favor No compren más en Wish ¡No! Esa muñeca está terrorífica Esa muñeca está para los TikToks que no se deberían ver de noche Que les subí un video de TikToks que no deberían ver de noche de una hora entera Como para que lo vean toda la noche Porque es que yo lo sé Ustedes siempre en esos videos me comentan ¡Ay! Lo estoy viendo de noche Y yo Pero si yo les dije que no lo vieran de noche Eso es terrorífico Imagínense que a esta muñeca le salga de noche ¡Ay no! Auxilio El iPhone que yo puedo costear El que quiero Y en cambio El que puedo costear Los arcillos de gallina ¡Ay! El último grito de la moda Mi amor Pero que fashion ¿De verdad que a estos diseñadores de Wish se les ocurre cada cosa? ¡Ay! La almohada de pan La almohada de pan sí me gusta Eso sí lo quiero Eso sí está súper cool Miren lo cómodo que se ve el Michi en esa almohada El Michi se ve así como que ¡Mmm! Me acabo de comer un pan bien delicioso Y ahora A dormir sobre el pan ¡Qué es esa máscara! ¡Auxilio! Solo de verla me traumé ¡Ay! Las almohadillas de los glúteos ¿Quién necesita ir al gym Cuando puedes ir a Wish? Ya saben Me pueden llamar para publicidad Los koalas de barriga ¡Ja, ja, ja! Para que te lo pongas Y parece que tienes una barriga así literal ¿Qué? Eso se ve muy real Miren cómo se ve cuando te lo pones ¡Ja, ja, ja! Se ve muy real la panza ¡Ja, ja! Hasta la puedes apretar en el ombligo Eso está muy increíble Está muy gracioso Ok Oficialmente ya este video me traumatizó Con esta máscara de bebé llorando ¿Qué? Señor Wish Ya me dio pesadilla El cepillo para el inodoro Con forma de Donald Trump ¡Ja, ja, ja! Esto me da mucha risa Está bueno para la gente que ama a Donald Trump Así lo tienen siempre con ellos Y para la gente que odia a Donald Trump también Para que limpia las cosas feas ¿Qué clase de máquina es esta? Se ve como una máquina de tortura ¿Qué le está haciendo a esa uña? Es para que la uña tenga la formita así Señor, yo mejor me quedo con mi uña como vino Y ya, todo bien, tranquilo Esta máscara de este señor ¡Ay, Dios mío! Me tome a dar pesadillas Los dientes completos ¡Oh, por Dios! Pero ni siquiera entiendo cómo te pegas eso a la boca Un pequeño sombrero para que no lleves casi sol Muy chiquitito Un traje de jarabe para las dos, ¿ok? Muy fashion, señor La moneda del perro yendo al baño Tal vez este es el dinero que utilizan los firulais Y no lo sabemos La barriga portátil ¡Ah, para que ella esté embarazada! Eso me recuerda cuando hicimos el video de mamá embarazada Yo tenía una barriga así Y era demasiado graciosa Como se podía aplastar como Era muy satisfactoria Un sauna portátil ¿Qué? Señora, son muchas ganas de pasar calor, de verdad Yo no puedo estar en un sauna Los saunas como que me dan estrés Como que uno siempre está sudando en un sauna ¡Ay, no! Un casco para tus gallinas ¿Qué? ¿A quién se le ocurrió hacerle un casco para las gallinas? ¿Qué estaba pasando con esas gallinas? ¿Por qué necesitaban un casco? Pantalones de pollo frito De verdad que sí parece pollo frito Y se ve delicioso Yo quiero Estas medias son un poco extrañas No las entiendo bien Es como que va dedo por dedo Eso se ve incómodo Se ve doloroso Dios mío, miren esta peluca Qué fracaso como peluca Te da la peluca pero te queda la calva aquí en el medio Eso es lo que pasa cuando intentan comprar cosas muy baratas Lo barato puede salir caro Ay, la almohada con esta cara Señor, esa cara me traumatiza Y pues si quieres parecer una bolsa de basura Te venden tu traje Uy, qué bonito ¿Para dónde creen ustedes que va esta gente con estos zapatos? ¿Será que van a intentar llegar hasta la luna dando brinco? La almohadilla de la rana para el mouse Pero esa rana yo creo que se hizo cirugía Esa rana quedó poderosa Va a buscar sugar daddy Dios mío, qué zapatos tan horribles Ustedes se ponían estos zapatos, les parecen lindos A mí me parecen terribles A la mitad del leggy nada más Wish dijo Pues si vamos a vender cosas a mitad de precio También tenemos que vender nada más la mitad de la cosa Ay, miren, para que el Michi pueda disfrutar y dormir en la oscuridad Esto sí me pareció un buen invento Michi, Michi merece su calma y tranquilidad Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutarán este video Nos vemos en el próximo Besos Chao